Bienvenidos al Club de la Animación, Descardo.com. En este tutorial de Autodesk Maya veremos cómo crear luces. Bienvenidos a este tutorial básico de luces en Autodesk Maya. Por aquí estamos con una escena bien simple para concentrarnos en lo que son las luces. Para crear las luces pueden utilizar aquí el menú Rendering y pueden seleccionar cualquiera de los tipos de luces que están ahí. Vamos a focalizarnos en esta, en esta y en esta que están aquí, estas tres que están juntas, que son las principales que utilizamos cuando iluminamos escenas. También se puede acceder por aquí, por el menú Create, Lights, y aquí están disponibles. También vamos a tocar esta barra de aquí para tenerlas de forma flotante. Si ustedes quieren acceder a las opciones, presionan en este cuadradito de aquí. Vamos a Directional Lights, luces direccionales, tocamos el cuadrado ahí y fíjense lo que sucede. Se abre una ventana que nos muestra el color. Si ustedes tienen aquí distinto, vayan a Edit, Reset Settings, fíjense ahí aparece como aparece por defecto. Antes de crear la luz podemos elegir el color de la luz, la intensidad. Vamos a elegir un color suave por aquí, bien amarillo, para que se note bien. Cuando estamos empezando a practicar con las luces, elijan distintos colores para ver bien si proyecta shadows, sombras, bien, y la intensidad. Le damos Create, nos crea algo aquí, que son estas flechas, que como fíjense son paralelas entre sí, son todas flechas paralelas, que es como la dirección de la luz. Para ver la luz activen aquí Render, que aparezca Viewport 2.0. Hay un tutorial que hablo del Viewport 2.0 para ver bien las luces. Y aquí en Lights, tenemos que presionar Use All Lights. También lo pueden hacer de esta forma. Pueden venir por aquí arriba y presionar esta lamparita, y es ese mismo efecto. Cuando quieren ver las sombras, es el botón que está aquí al lado. Fíjense, ahí se ven las sombras que proyectan. Las luces a veces proyectan sombras que no son de muy buena calidad en este preview, en esta previsualización. Vayan aquí a los atributos, aquí acceden a Shadows, bien, Def, Map, Shadows, y le cambian 512, empiezan a aumentar este valor y comienza a mejorar la calidad de las sombras. Fíjense, si yo giro la luz, van a cambiar las sombras. Esta proyección de las Directional Lights es casi como el Sol, son rayos paralelos, bien, no son de un punto en particular, más, yo les diría que se pueden mover para cualquier lado, mientras conservan la misma dirección no hay ninguna afectación, bien. Vamos a elegir un color azul de la noche, ahí, bien. Si ustedes quieren cambiar la intensidad, pueden bajar aquí el color, o pueden hacerlo desde la intensidad, también, bien. Ahí lo tienen. Vamos a crear una luz puntual, una Point Light. Vengo aquí a este menú que tengo desplegable, o desde aquí arriba, bien. Puedo presionar ahí y tengo una luz puntual. Es una luz que emite desde este lugar, es como una bombilla de luz que emite hacia todos lados, bien. Y entonces fíjense como que si yo la muevo, como realmente cambia. Voy a cambiar el color de esto, bien, vamos a elegir aquí un amarillo, por ejemplo. Y fíjense cómo cambia esto, bien. Recuerden que puedo variar la intensidad de la lámpara desde aquí. Y algo interesante que es, es que las luces en 3D, por defecto, no disminuyen con la distancia, algo que sí sucede en la realidad. Entonces, aquí le pueden elegir qué tipo de disminución quieren. Lineal, por ejemplo, ¿no? Cuadrática, que me parece que es el modo más real, pero tienen que aumentar la intensidad mucho. Entonces, si quieren tener una disminución, puede ser con ahí, con lineal, por ejemplo, bien. Si no quieren, quieren hacerlo más look, animación 3D, no decay podría ser, bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver una de las últimas luces que tenemos aquí, que es Spotlight, bien. Tenemos Spotlights, Spotlights. Fíjense cómo actúa como si fuera un foco de luz, bien, las Spotlights, que proyecta luces y también puede proyectar sombras. Si ustedes quieren que proyecte sombras, recuerden venir aquí a Shadows y marcarle que use el mapa de sombras. Por ahora no vamos a marcarlo. Vamos a elegirle ahí, vamos a elegirle el color, podemos elegir un gris, por ejemplo, para que baje la intensidad, o un color rojo. Como yo les decía, ahora vamos a elegir algunos colores para tener una idea de cómo enfoca. El Spotlight tiene el ángulo, el cono que puede uno cambiar, y otra de las cosas que tiene es la parte de penumbra, esa área de desenfoque, lo cual está también muy interesante de trabajar en un comienzo. ¿Bien? Si ustedes quieren ver las distintas luces, cómo están actuando, vienen aquí a Lighting y seleccionan Use Selected Lights. Entonces, solo les va a mostrar la luz que esté seleccionada. Esta, esta y esta. Espero que este tutorial les sea de utilidad y practiquen para comenzar a iluminar sus escenas. Animar personajes 3D es algo fascinante. Cuando vemos las películas, vemos a esos personajes que tienen vida, que están ahí, en la pantalla. ¿Qué es lo que hacen los animadores? ¿Cómo le dan vida a los personajes? ¿Cómo crean sus animaciones? ¿Cómo cuentan historias? Todo eso lo puedes descubrir aquí, en el Club de la Animación de Escardó.com. Te invito a suscribirte al canal en YouTube, a visitar nuestro sitio web en Escardó.com y a seguir esta aventura que es fascinante. ¡Hacia el infinito y más allá! ¡Guau! ¡Gracias!